Subieron más del 60% en lo que va de este mes, arriba del 80% te diría en los últimos dos meses, porque si salís y ves ahora a la mañana los precios del combustible, te va a parecer que está prácticamente al doble de lo que estaba hace dos meses y es prácticamente al doble de lo que está. Bueno, esto lamentablemente impacta de lleno, por supuesto, en todo lo que es la logística y los precios en general de la economía, pero es el resultado de tener un país de fantasía, donde lógicamente precios internacionales, y eso lo veías cuando tenías la enorme cantidad de colas de autos, tanto de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, en nuestras estaciones de servicio de frontera, tratando de cargar combustible y es más, de llevarse en bidones, obviamente también. Eso pasa cuando lamentablemente por mucho tiempo rompes las reglas básicas de precios y del mercado en cuanto a, sobre todo, un combustible que tiene precio internacional. Todo recontratrazado, el impacto es realmente muy duro. Yo, digo, creo que todos estamos de acuerdo, la mayor parte estamos todos de acuerdo en que no se podía seguir como estaba, que el país lo destrozaron, rompieron todo el sistema de precios, y hoy lo que tenés además es un enorme abuso por parte de muchas empresas, de muchas industrias con los precios, y también de algunos comerciantes con los precios que hay. Ahora, en algún momento, yo insisto con esto, en algún momento nos gustaría ver un ajuste en serio de la política, pero digo, en serio es en serio, no me importa que sea un peso, todo suma, como decíamos ayer, todo suma. Esta historia de, obviamente que esgrime la oposición, bueno, pero es el 0.0, no importa, lo que sea, así fuese el 0.01, recórtenlo. Digo, también denos señales a todos nosotros, que nos vamos a ajustar cada vez más, que se acabó el negocio de la política de los punteros, de los militantes, que arruinó a la Argentina durante muchos años. Empiecen a dar esas señales claramente, y empiecen, por ejemplo, a sacar a todos los que no trabajan del Estado, sáquenlos, no importa si es en serio, si equivale a 10 millones de pesos, sáquenlos, que se pongan a trabajar como hacemos todos nosotros, y a pagar impuestos. Revisen rápidamente los planes, empiecen a dar señales que el negocio de la política se terminó en la Argentina, porque lo que viene, y lo vamos a bancar, hay que bancarlo. Y todos tenemos mucha esperanza de que las cosas alguna vez en la Argentina funcionen y sean normales. Pero den ustedes una señal de que lo que estamos haciendo vale la pena. Terminamos con el negocio de la política que rompió a la Argentina, porque la destrozó. Son todos vivos, no trabajan, todos cobran planes, y los que no cobran planes tienen puestos donde no van a trabajar y cobran igual. Terminamos con todo eso. Y que sea realmente visible todo lo que es el avance en todo el Estado improductivo que tenemos. Bueno, ¿qué más? Aval de los mercados, bajó el riesgo país, se adhirieron y subieron 4% los bonos. La imagen que ves abajo es la imagen de Victoria Villarruel, que ayer, la verdad, que tuvo un manejo impecable de la Cámara de Senadores y un gran triunfo en cuanto a lo que intentaba el kirchnerismo de evitar que se sesionara y que se nombraran autoridades. El antikirchnerismo se unió en el Senado y dejó a Cristina sin cargos. En noviembre, la inflación fue de 12.8% y en el año llegaría al 200%. Esto es el último mes completo de Alberto y Cristina Fernández. 10 días tiene de diciembre. Diciembre se especula arriba del 20% ya, con lo que va a ser el arrastre de precios fundamentalmente en estos primeros días. Y, por supuesto, lo que está pasando en Rosario, donde ya los narcos empezaron de lleno con las amenazas al nuevo gobernador. Acá me parece que Patricia Woolrich no puede perder un minuto desde el Ministerio de Seguridad de la Nación en desembarcar, por supuesto a pedido del gobernador, en Rosario y también empezar a dar señales claras que ahora lo que importa son las fuerzas de seguridad y la tranquilidad de la gente y no los negocios de la política con el narcotráfico. La Nación, tras la devaluación, se achica la brecha cambiaria, pero se acelera el alza de precios. Abajo también tenés parte de la sesión de la Cámara de Senadores donde Abdala, sanluiseño, se quedó finalmente con la presidencia provisional del Senado en ojo del que creía, del formoseño que creía que iba a ser lo que había, que dijo que ya tenía un acuerdo y por las dudas a partir de ahora amenazó que él va a votar a conciencia, como diciendo, mirá que a partir de ahora voy a votar lo que quiera votar y si te voy a votar en contra, te voy a votar en contra. Bueno, por supuesto, lo de Rosario también está en la tapa y Estudiantes, che que ganó la Copa Argentina, está de fiesta, bien merecido también a Estudiantes, lo hubiera merecido, por supuesto, también Defensa y Justicia, sin duda alguna. Nafta al fuego, título principal que tiene Página 12, no hace falta explicarlo demasiado y la CGT vieron que, la CGT encontró que tenían un grupo de WhatsApp y que se hablaban entre ellos y se podían reunir, vieron que en cuatro años parece que una Argentina que termina con el 200% de inflación, 45% de pobres, en cuatro años a la CGT le pareció un gobierno espectacular, pero ni se movieron en cuatro años. Bueno, ahora parece que rápidamente encontraron los teléfonos de ellos, se llamaron, se fueron a una reunión y ya avisaron que están en alerta. Pónganse en alerta a trabajar y a sumar para el país, muchachos, en serio. Es momento de empezar a poner todo lo que uno pueda para que alguna vez la Argentina empiece a funcionar como corresponde. El cronista crónica y popular, la inflación fue de 12.8 en noviembre y esperan que se duplique en los próximos meses. Con la devaluación y el ajuste a jubilados, Caputo busca el apoyo del Fondo Monetario. Ayer Luis Caputo dijo que con el nuevo esquema que se piensa para actualizar las jubilaciones, el jubilado va a estar mejor. Que esta fórmula que está hasta ahora, lo que hizo fue estar siempre, siempre detrás de la inflación y por supuesto perdiendo todos los meses, por eso los bonos que en forma discrecional se entregaban y solamente a una parte de las jubilaciones que eran las mínimas. El litro subió casi 40%, supera los 600, supera los 700 te diría, en muchos casos. Bueno, crónica, me falta popular, bolsillos impactados, título principal, desde ya, lo que ves abajo, Shell aumentó la NAFTA un 37%, YPF también la aumentó, les cuento esto porque ayer a la tarde había muchas filas en las estaciones de servicio YPF, bueno, fue la última en aumentar ya ahora, está con todos los precios cambiados, todas las petroleras. Las medidas van a dinamitar el poder adquisitivo de los salarios, alguna frase también, seguramente, de algún genio de la CGT que insisto, en cuatro años parece que le pareció el mejor gobierno del mundo, no se molestaron, no les importó la pobreza, la inflación, no les importó nada, ahora parece que están todos apurados a mostrar que están del lado del trabajador a quien descuidaron siempre mayormente. La NAFTA y el gasoil suben 37% tras la devaluación dice el Atlántico de Ambar del Plata, inflación de noviembre 12.8%, recontravieja ya parece al lado de todo lo que empezó a dispararse o empezaron a dispararse los precios en un diciembre que me parece que puede llegar a superar el 20%. Bueno, reformas estructurales, también esto tiene que ver con reuniones que se hicieron ayer, Javier Milay, Luis Caputo, el Ministro de Economía, avanzando en los proyectos de ley que se van a entregar en el Congreso seguramente muy pronto. Logramos poner un tope al kirchnerismo parte de lo que dijo ayer Victoria Villarroel cuando finalmente se nombraron las autoridades. Allí había alguna senadora kirchnerista, después la vamos a escuchar, que estaba horrorizada porque la sesión para ella no era válida, después la vamos a escuchar. Lo que están horrorizados los senadores kirchneristas es que algún día finalmente funcionó la Cámara de Senadores. Bueno, vamos a repasar la Argentina también, ya empezamos por Mar del Plata, nos vamos a Mendoza. Retenciones, un ojo de bodegueros y esperanza en otros exportadores, 760 es el dólar que te queda también a las exportaciones después también de sacarle parte de las retenciones. Hablamos de exportaciones generales, no las hojas que tienen un 30%. Bueno, cortes de carne que ya cuestan 8 mil pesos, algunos de los títulos que tiene este diario de Mendoza. Nos vamos a La Pampa, en Santa Rosa los alimentos subieron 60%. Algunas imágenes de los supermercados son dantescas en este momento. En algunos casos directamente góndolas completamente vacías, la gente arrasando con lo que encuentren porque además de la suba de precios, claro, vienen las fiestas, por otro lado quien puede trata de estoquear, de todas maneras de vuelta. el abuso de precios que se está haciendo, que se viene haciendo y se está haciendo en la Argentina es terrorífico. Por eso, después no se quejen si se abre la importación y empiezan a entrar productos importados de mejor calidad y más baratos. Después no se quejen los industriales que después empiezan a quejarse de que con la economía abierta no pueden competir. Bueno, con la economía cerrada nos están liquidando con los aumentos completamente distorsionados los precios.